Supongo, el cuero por... ¡Mirá, mirá! ¡Safó! ¡Llegó a la orilla! ¡Pero cometió un grave error! ¡Atención, escuchen! No, mentira que se va a quedar ahí. ¡Se ha rendido! Eso es lo que hace el cuero. En la orilla, si estás muy a la orilla no te salvas porque el cuero, la mitad de su mante es capaz de agarrarte, como le hizo con el que yo le digo, y te agarra. Ni siquiera en la orilla estás a la salida, estás por lo menos cuatro metros afuera. Renato Sánchez, mi abuela me contaba de un cuero que salía del agua a llevarse a los que estaban en la orilla del río Concagua. Después dice aquí, MSJ, dice, en el tranque de Rungue, se dice que está el cuero. Muchas veces vimos perros que se murieron en la orilla del tranque. Después dice, Vicky Tapia, la laguna del Maule, siempre cuenta esa leyenda. Mi tío lo vio, corrió al tiro a salvarse. ¡Sí, po! Yo tenía una amiga que decía, ¡el cuero! Y no dice más... Y te agarra también. Imagínate. No traes ni cuenta y te chupas. ¡Sí, po! Vijo, hay demasiadas... Lo único que tengo que decir es que hay demasiadas historias de testigos del cuero, de parientes cercanos, de personas, generalmente son más adultas, que dicen, pucha, mi hermanito fue yo el cuero, dicen. Y que lo vieron y que no pudieron salvarlo. O sea, no es como que se fue a la orilla y se ahogó, por ejemplo, y alguien dice, ¡oh, qué le pasó! Se ha nadado tan bien el cuero porque ha vencido un calambre. No, vieron cómo luchó con el cuero inútilmente y que se lo dio. Parece broma, sí, parece una cosa que no dirían existir animales así. Ahora, hay solo que dicen que son criaturas, como mantarraya, en realidad, no sé qué, no me voy a entender, que te pican, te dan electricidad o te envenenan como al cazador de cocodrilo le pasó. Y cuando estáis medio aturulados, ahí te agarren y te llevan. Pero dicen que no hay clasificados animales de esa naturaleza, en nuestro río, entonces la gente dice, ¡es el cuero! Y dice que no tiene forma. Seca lo más, a veces tiene dos ojitos arriba, que la han visto. Oye, pero no estamos creando el terror en este minuto como para la gente que está alrededor de un lago, ¿no? Supongo yo, porque están viendo esto y después en la tarde de ir al lago ni a malo me baño. Mira, yo no quiero causar el pánico. La llanta en Villarrica y un lago. Yo simplemente quiero decirles que, si se van a meter al agua, que sea en la casa y en la tina. No, no sé, pero mira, siempre que uno se mete al agua, esta recomendación está de más, hágalo acompañado de otra persona que lo acompañe. Hay que ir de a dos al agua, por lo menos, siempre. Siempre es peligroso. Pero el cuero, hay... Son demasiadas las cosas que se cuentan de él, no puede ser mentira. Y generalmente todos tienen alguna relación con el cuero que está haciendo. Oye, podríamos ir a ver si vemos un cuero. ¿No te parece? Bueno, llega alguna otra historia, que me encanta la historia de la gente. Cuando dicen yo... Sí, lo que pasa es que dicen, yo me bañé en la Laguna Salsalito, aunque tengo en medio el cuero. Y, pero mira, te pasaste. Ahí está el cuero. En la leyenda del cuero, en Pollo y Conserva. Genial, de chicos me asustaban con eso. Yo no me agachaba y fíjate que es muy popular. En el río Mayeco se cuenta en la historia de un cuero que se lleva en la guagua. Cache que río. Es que limitaste toda la imposibilidad de bañar una laguna. Sí, el cuero existe. Hay mucha gente que lo ha visto en las aguas del río de Olío, en la cercanía de Negrepo. Sí, es de verdad. Y es tal cual así. Mira, no... En la quinta región, precisamente en el tanque Recreo de Villa Alemana, también hay cuero. ¿En serio? Oye, pero ¿por qué no vamos a buscar ese cuero? De hecho, de hecho no es tan grumoso como se ve ahí. Es más planito. Por eso no se ve pasa piola. Ahora, no es tan... Este es poco astuto el de ahí. Este era medio cabroncete, porque se mantenía arriba donde si tú mirabas, claramente es... Donde claramente se nota el cuero. Ojo. Dice, esta película la di no hace años, en la dimensión desconocida. No, no en la dimensión desconocida. Es de Quint Show. Cuento de la crista. Se parece, en la dimensión desconocida fue lo que inventó todo esto. Acá dice, el cuero te enrolla y te lleva al fondo del lago para ahogarte. Oye, quiero contestarle a la Gabriela. El cuero real, su estrategia de cómo atrapar es de mantenerse abajito. O sea, se mantiene como parte del suelo. Y se echa así como tierrita y como que pasa piola. Entonces uno pisa y cuando siente que alguien lo pisó, ¡ah! Espere, espere que llegue más al medio y de ahí ¡pam! Pero ahora sí que no me baño vos. Exacto. Pero está camuflado. Sí, el problema es eso, no se ve bien. Excepto cuando está tomando sol o cuando está tratando de agarrar algo de la orilla. Que saca una parte así. Ah, pues esto, ¿cuánto mide un cuero? Algo me preguntó. Exacto. Es como aproximadamente el mínimo como esta mesa. ¿Cuánto de esto es? ¿Diámetro más o menos? Un metro y medio. Lo hay de un metro y medio hasta diez metros. Si te enfrentas al cuero, hay como matarlo, dice Marcos. ¿Cómo? Se mata el cuero tirándole quiscos o cosas con punta. Son cactus. Ah, perfecto. Sí. Cualquito. Ah, tú sabés que se sigue en frente a eso. Sí, claro. Si lo empiezas a hacerle como... ¿Cosas con punta o quiscos? Es como tratar de rajarlo, así como de hacerle así como tajo o así, porque es muy delgadito. Acá dice... Hay que pifiarle el paño. Cuidado con el cuero, porque dicen que si le echáis un pelo con raíz va a crecer, estará vivo. Y se convierte en el cuero peludo. Hay una variedad de cuero. Ya, pero hombre... Estuvo exagerando la historia. A mí el cuero se me quedó atrás. Ajá. ¡Oh, porra! Ya, porque arrancó la hora, hombre. Arrancó y el cuero le quedó atrás. Me echaba el guía. Claro, buen día. El cuero lo dejó atrás. El cuero. Como el chico de la película. Primo cercano del foo. Era un judío en tu vida. Vea, Sausalito Viña del Mar, como quinto que leo, que dice... Ahí hay cuero. Sí. ¿Y hay gente que hace chivo acuático? Quiero comentar algo. Cuando yo... Yo era mero miedoso así del mar siempre. Yo lo encontraba muy agitado. Y cuando era chiquito, yo iba a ver. Y en la laguna, Sausalito era... Pucha, mamá, me encantaba. Porque sentía que el agua era un poquito más tibiecita siempre. Si bien era más tibia, me encantaba. Y yo una vez, mi mamá me dijo... Mi mamá me dijo así como... Ya, pero ¿qué es aquel orillito? ¿Por qué? Por el cuero. Bueno, acá dice... Todo parte del cuero. Pancho Javier, ese es mi tío. Dice que la única solución para el cuero es pegarle con espinas. Espinas, otro más que está en la misma. Después dice... Los viernes, así somos, son como el cuero. Se chupan todo. ¡Ay, callame! Virginia, ya sabe. Si se mete una laguna, vaya con una navaja, así, y azul y yemilé, se la ponen entre los dientes y ahí nada, todo. Si viene el cuero, lo pinchen. También en el río Itata se han visto cueros. En el Itata. Sí, en las partes cosanas. Mira, oye, Pollo, dice acá Flavio, dice... Dile al Pollo que una vez vio una cosa similar a lo que mostró Salfate. Cerca de Villarrica y Arranqueta. Ahí donde está Jazz. Jazz, no te metas al agua. Oye, hay que insistir. Los testigos de personas que se han salvado, y estamos ya dando por descontado que esto va de verdad, es pincharlo con algo. O sea, las chicas metanle uña con todo y si es lo posible, si logran hacerse una piedra, algo que tenga... Filo. Filo, exactamente. Trate así como de cortar el cuero. Es la única manera. Luchar con él, como dicen, es fútil. Como dicen los borros. Es inútil. Oye, también es llamado el cuero como el manto del diablo. El manto del diablo, muy bien. Es el otro nombre con que Oreste Platt... Y acá dice, ojo, hay que saber qué tipo de cuero es. Porque si es cuero de conejo, cuidado, porque se va directo a la cueva. Ya, ¿verdad? ¿En serio, hombre? Sí. O la zanahoria. Así. ¿Viste? Acá dice, al igual que al totué, hay que empapelar las usadas al cuero para que se vaya. En el río Tolten, se dice que el cuero se llevó una guagua que jugaba con la arenita en la orilla. No, es gente... Sí, ojo. Raramente se lleva adulto. Ah, Virginia, para que te despreocupe. Generalmente son animales, perros son su plato preferido, de partida. Perro y gato. Pero de preferencia son niños. O gente más menudita, ¿cierto? Como el lápiz. Acá dice, en el río Lumaco también se habla del cuero. Y después dice, el cuero de Lican Ray, que capturaba hace unos años atrás. ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Aquí van a un cuero? Sí, dice, y nadie pescó la noticia. Se terminó pudiendo en la playa grande de Lican Ray. ¿Acarraron un cuero? Sí, y lo sacaron. No, yo quiero... Perdón, por favor. Lo echaron para atrás. Quiero ver... Ya, pues. Quiero ver fotos del cuero de Lican Ray. Oye, vos, que fue un buque de fútbol. Lo pillaron. La Gabriela tiene el medio cuero. Pero hay otro tema ese. Sí, po. Pero no, no, no hago nada. Oye, atento, mi chaqueta es de cuero. ¿Y qué me importa? No sé, hombre. Dice, yo peleé con uno. Lo maté y lo tengo en mi casa y me hice un sillón. No sé. Yo tengo dos hijos. En Convul también, con el búndigo, está la historia del cuero. En el río Maule, mi mamá me contó la historia. Sí, exactamente. Fíjate que es curioso. Simplemente en aguas mansas se dan entre otro tipo de animales. Pero fíjate, pollo, sin afirmar nada. Uno dice que cuando tiene un nivel de este capacidad de historia, cuesta negar algo así, ¿no? O sea, el tema de las leyendas y de los mitos, finalmente se puede basar en alguna cosa que tenga verdad. Y con el boca a boca se va aumentando, se le va agregando, se va exagerando. Pero puede tener un origen certero, puede tener un origen real. Ahora lo que parece ser cierto es que hay algún tipo de criatura que parece una sábana, así media turbia. Y que la gente, cuando la pilla hablando abajo, te agarra y te lleva. Amigos míos... No se acerques. Cuidado con el cuero. ¡Ya! Si uno le mete un palito al cuero, ¿qué pasará? ¿Agarra el palito? No, se supone que es bien astuto, así como quien lo compra, ¿no? Ya, como quien es ofensa. Lo que me han dicho es que cuando lo ven en la orilla y le tiran cosas, se recogen, así como que arranca. ¡Gracias! ¡Gracias!